Hola a todos, como ya me conocen, Harry Bonilla, y para los que no, técnico de aire acondicionado, técnico mecánico, en lo que implica gas, eléctrico, HVAC, refrigeración, refrigeración también, entonces estamos especializados en toda esa rama, que estamos ahorita puro comercial, entonces, vamos a mostrarles lo que estamos haciendo, entonces, tenemos acá unidad de paquete, que le vamos a hacer el store up, después de haber sido instalada, aquí tenemos otra, ahorita estamos haciendo el trabajo para este mini split, va a ir en esa ubicación ahí, entonces, para un mechanical room, solo una cabeza, entonces, ahí tenemos el pad, vamos a traerlo, aquí están los pump ups, aquí están las líneas, entonces, eso es lo que tenemos, aquí tenemos esta, entonces, vamos a concentrarlos ahorita en esto, y les mostramos más, entonces, continuando, entonces, como les decía, esto como es lo comercial, entonces, tenemos acá, siempre cuando se trabaja, y hay que poner, los ruferos ponen este, el fabric, este, para trabajar alrededor, y no dañar este, el material, este es PTO, se llama este material, este es PVC, entonces, más delicado, pero es muy bueno, entonces, y aquí tenemos todas, entonces, cuando le haga el store up, les voy a mostrar, porque tengo que hacerle, toda la programación, porque en esto hay, este smoke detector, para todo, entonces, que conectan a un solo sistema, entonces, aquí tenemos los exhaustos, para los baños, con belt, entonces, belt drive, entonces, belt drive, esto se llama, belt drive, porque tiene polea, el motor, una polea pequeña, y la que, hace que gire, el wheel, y no se olviden, casco, lente, chaleco, para trabajar en comercial, si no, no lo dejan entrar a los lugares, entonces, tomar en cuenta eso, y los guantes,